Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya está con nosotros Armando Reigadas, que nos va a hablar acerca precisamente de tecnología. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. ¿Y tú? Muy bien, pues tenemos muchísimos temas. Muchísimos temas. Ahorita está teniendo de moda ya los teléfonos plegables. Pues ya se subió el tren Huawei, esta empresa china que obviamente va con todo y sobre todo, que ha tenido varias controversias, presentaron el que le llamaron el Mate XS o el Mate XS, un equipo que pues es al revés. Si te fijas, la mayoría de los que han presentado se doblan y queda la pantalla adentro. En este caso, la pantalla queda afuera. Y sobre todo presentaron esta bisagra que presumen ellos de que no se va a lastimar tanto la pantalla. Es el primer dispositivo plegable de la marca. Un diseño, como te decía, Falcon Wing se llama la bisagra, que se abre desde afuera. Mide 8 pulgadas abierto, es muy grande, muy grande. Y cuando se cierra tiene dos pantallas, una de 6.6 pulgadas y una de 6.38. Lo interesante es que puedes tener dos aplicaciones abiertas, es decir, puedes jugar a dos cosas a la vez. Cuando se cierra no necesita una cámara de selfies. ¿Por qué? Porque tiene cuatro cámaras. Bueno, pues le das la vuelta a la pantalla que tienen las cámaras y ahí te toma la selfie. Entonces, pues ahí limitan de cierta manera, ¿no? Tiene acceso a la App Gallery nueva de Huawei, que es donde van a empezar a sacar sus propias aplicaciones para no depender de Google. El procesador Kirin 990 de 5G y, bueno, llega a México en abril con el módico precio de 51 mil pesos. Mira. Carísimo, no caro, carísimo. 51 mil pesos, bueno, pues por ahí hay quien se compre. ¿Este es el más caro de ese tipo? Pues hasta lo que hemos visto hasta ahora sí es de los más caros. Mira. ¿Cómo ves? No, pues cada vez más lejos. Lejísimos, pero bueno. Otra de las notas que llamó la atención, fíjate que hablamos la semana, hemos estado hablando en los últimos semanas de Beatle Hughes, la estrella esta que empezó a mostrar un comportamiento raro, pues resulta que ya dejó de disminuir su intensidad, que era el gran problema que tenía, ¿no? A partir de ahora, como que la está recuperando, los astrónomos dicen que, bueno, había bajado hasta el 36% de su brillo normal, ¿no? Siendo una de las estrellas más brillantes de nuestro cielo, bueno, pues disminuyó hasta un 36%. Se espera que recupere su brillo normal y parece ser, por ahí dicen, que todo aquello de que se iba a transformar en una supernova queda alejado, ya no va a ser, ya no va a ocurrir, pero pues no sabemos por qué, porque nunca hemos visto una estrella. Había muchas especulaciones alrededor, ¿verdad? Exactamente. Nunca hemos visto cómo ocurre esto, pero bueno, pues ya está empezando a ocurrir. Por otra parte, la Tierra tiene una nueva luna, ¿sabías eso? No, no sabíamos. Tenemos una nueva luna, un asteroide que capturó la Tierra, la acaban de detectar, mire, dos metros de largo, es muy pequeño, y de nombre le pusieron el nada atractivo 2020 CD3, porque lo detectaron hasta hace unas semanas, ¿no? Es un número de catálogo, de todo esto lo catalogan con números y el número te va diciendo. Al parecer lleva tres años dándole vueltas a nuestra Tierra y pronto pues va a salir disparada al espacio de nuevo, ¿por qué? Porque pues su trayectoria es muy inestable, ¿no? Y de aquí me gustaría regresar a la Tierra con lo que son los autos eléctricos, pero fíjate, estamos acostumbrados a que los autos eléctricos son muy caros. Sí. Y en este caso la empresa francesa Citroën está presentando uno que es de alto, bueno, no de alto, de bajo nivel. ¿Por qué? Porque es un coche muy sencillo, una empresa que nos tiene acostumbrados a, bueno, en otras épocas nos tenía acostumbrados a coches, pues de buen precio, precio accesible y después coches con tecnología muy adelantada. Y en este caso está presentando uno que se llama Ami, en francés Ami, que significa amigo, ¿no? Y bueno, pues es una nueva forma de movilidad urbana, un coche ligero y barato que no requiere de licencia, por lo menos en Francia. Desde los 14 años lo puedes manejar y bueno, es de dos plazas con una batería que te dura tres horas la carga y llega hasta unos 70 kilómetros de distancia. Una velocidad máxima de 45 kilómetros y ahí lo estamos viendo, fíjate, qué bonito cochecito, un coche para dos personas, un coche recargable, pero sobre todo este tema, si tú lo rentas porque tienen un formato de renta a largo plazo, te va a costar 20 euros al mes. ¿Qué son 20 euros al mes? 440 pesos. Pues es bastante barato, ¿no? El precio del coche es de 6 mil euros, estamos hablando de 130 mil pesos. Sí, es un poco más caro, pero no es como los coches que nos tienen acostumbrados, lo tenemos en pleno, ¿no? Un cochecito que se ve pues a medio camino entre coche y moto, ¿no? Sí, imagínate aquí entre los camiones y eso, ¿cómo se va a ver el cochecito? Y además es una cosa que no es un plan a largo plazo, estamos hablando de que ya va a estar a la venta en Francia a partir del 30 de marzo. Ah, muy bien. Y el resto de Europa a lo largo de los próximos meses, ¿no? España, Alemania, Francia. Pues por lo pronto allá nada más en Europa. Aquí en México, pues bueno, ni la marca tenemos local, entonces quién sabe si lo lleguemos a ver. Pero por lo pronto ahí está una opción, sobre todo aquí lo que llama la atención es que los coches eléctricos están disminuyendo su precio, ¿no? Y bueno, de aquí nos quedamos en Francia, ¿cómo ves? Entonces, esta vez una startup que se llama T-Bike presentó un motor que tú le pones a tu bicicleta. Aquí la cuestión de las bicicletas eléctricas es que son muy caras, ¿no? Sí. En este caso tú lo que compras es la rueda delantera y se la pones a tu bicicleta vieja. Si te fijas, la bicicleta tiene una especie de tambor. Y ese tambor es lo que transforma tu bicicleta en algo eléctrico. Es un pequeño motor que le queda a cualquier modelo, a cualquier bicicleta y se conecta a una app con la cual tú puedes definir en qué parte de tu ruta diaria. Esta vez estábamos viendo la app. Pues necesitas ayuda del motor eléctrico, ¿no? Hay que pensar que a lo mejor una subida, a lo mejor cuando llevas mucho tiempo, etcétera, ¿no? Tiene 80 kilómetros de autonomía y lo que me llamó mucho la atención, un alarma de robo y bloqueo. Es decir, como tú la manejas con una app, en el momento que la bicicleta se aleja de ti, se bloquea. Ah, ok. Entonces, pues no hay opción de que te la roban o si te la roban le tienen que quitar la llanta. Sí, porque también te manda como una alerta, ¿no? Exactamente. Al teléfono. Esa sí no está tan barata, 750 euros, que estamos hablando de 16 mil pesos. Pero si tú te pones a ver el precio de una bicicleta eléctrica, bueno, pues es mucho más barato esto que una bicicleta eléctrica. Y sobre todo, que transformas tu vieja bicicleta que llevas usando, pues no sé, algún tiempo, en una cosa más. Y moderna. Sí, ya todo es por medio de aplicaciones, ya desde ahí controlamos nuestra vida, Armando. Exactamente. Nuestro teléfono, pues ya es nuestra parte de nuestra vida. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? Con todo gusto. Síganme en Twitter, arreigadas, reigadas con Y. Ahí estamos platicando de estos temas y muchos más. Estábamos hablando hace rato de cosas muy interesantes. Y si ustedes tienen alguna duda o pregunta, síganme, arreigadas, reigadas con Y. Pues ahí está. Ya veo que estás muy activo en redes sociales, siempre respondiendo todos los mensajes. Exactamente. Pues te agradezco mucho que estés conmigo esta mañana. Al contrario, Cintia, muy buenos días. Y pues vámonos a una pausa y regresamos. Segurísimo.